San Andrés Roleplay sigue muy promovido, pero más en MTA y en GTA Argentina, hermano, porque entra el patrullar y... PFA Argentina, detenga la moto. Quedate quieto, chorro promedio argentino. Nos está dando giros bastante estúpidos, sigue girando de forma bastante estúpida. ¡Queda usted detenido! ¡Mano arriba, la concha de tu... ¡Arriba! Los que se pegan se aman, loco. ¡No, la concha de...! No te podés perder ni un segundo de este video. Yo soy Preper y espero que te guste. ¿Qué pasó acá, amigo? Arma. ¡Uy, mierda! ¡No, no, no! ¡Para, para, 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 para! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, amigo, me anda atrás! ¡No, amigo, me andé, boludo! Me pasó dos cuestiones. Miré la unidad médica y después vi a un chabón armado. Y yo dije... ¿Qué? No pude sumar dos más dos porque era como... ¿Qué? Respondí a una alarma de la fábrica que la habían utilizado para hacer armas ilegales, pero no vi nadie en la zona hasta que vi a... Aquí hay un viejo, amigo. Ese viejo lo puedo parar técnicamente, ¿no? Si sonó la fábrica de armas y el chabón está en la zona, lo puedo parar al viejo de ese choto, boludo. ¡Shh! Tranquilo. Sí, sí, yo estoy tranquilo, muchacho. Quiero la mano bien arriba, loco. Y vaya sorpresa que me llevé al revisarlo. ¡Ah, la mierda que tiene semilla de albahaca, perro! Tiene una banda de albahaca, perro. Vos sos un traficante. ¿Quiere un poco? No, 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 estimado. Mire, se lo voy a dejar pasar por ahora. Pero siga nomás. A este lo agarré con las manos en la masa. ¡Quieto, quieto, mierda! ¡Quieto, mierda, quieto, mierda! ¡Quieto, mierda, quieto! Y tiene una moto por lo cual lo veía bastante complicado, pero el chabón estaba haciendo unos giros muy raros. Está dando giros bastante estúpidos. Sigue girando de forma bastante estúpida. No sé qué coño está haciendo. Bueno, ripió. Ripió. ¡Pedazo de boludo! No, les comento. Queda detenido por huida de la justicia. Robo un establecimiento. Tiene derecho a comida, bebida, asistencia médica y también derecho a un abogado en caso únicamente de que el delito no haya sido en fragancia. En este caso es en fragancia, así que el abogado es el que tengo acá colgado. Maneje bien, yo no. Y no, no manejo bien, estimado. Manejo como un imp*** dando vueltas provocando que colisione con la unidad policial que ahora lo voy a tener que llevar a que me reparen la unidad. Yo le tengo un cariño bastante especial a la unidad como para que la tengo que andar chocando a un boludo. ¡No, la choco yo! Mi pibe. ¿Qué pasó, nene? ¿Te mandaste una cagada? Te mando una re cagada este pibe. ¿Qué pelotudo? ¿Yo a tu edad sabe qué? ¡Eh! ¿Este loco de mierda? Uy, pero son tres. Acá me va a ir a ir de miadísimo, amigo. Las dos manos en el volante. Espera instrucciones. Otra vez vos. Pero pongamos un poco de contexto, porque no era ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. Era la cuarta vez que detenía a esta persona y las otras tres veces había ido preso. No por robar un banco, no por tener armas, no por tener nada grave, sino que lo paraba por una falta de tráfico y el chabón con mucha confianza me insultaba, creyendo que era igual que los otros policías. Y yo agarraba ahí y lo mandaba para el calabozo de una, hermano. Marche preso por faltarle respeto a la autoridad, hermano. Pero claro, uno pensaría que la primera vez tendría el chabón que a este al menos no lo tenés que insultar, pero la segunda vez lo hacía, la tercera vez lo hacía, hermano. O sea, el chabón era medio tontito. Enamorado que no, pero si sigue cometiendo falta, ¿qué quiere que haga? ¿Sabe por qué lo paro en este preciso momento? Negativo. ¿Sabes por qué lo paro? Porque yo se lo permití. ¿Por qué me va a ayudar a la comisaría? Por faltar de respeto a una entidad pública. ¿Me va a pedir perdón o no me lo llevo? ¿Quiere que me baje? Ok. ¡No, la tengo cerrada! ¡Uy, mierda, amigo! A ver si lo alcanzo... ¿Habrá ido todo derecho? ¡Uy, creo que vi algo a la derecha, eh! ¡Uy, ¿a dónde fue, amigo? No, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Lo tengo, lo tengo a la izquierda. Ok, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Y desconozco el motivo si se quedaron sin aftos o sebrado, pero se empezaron a bajar del vehículo. ¿A dónde va? ¡Deténgase, deténgase! ¡Frene, frene! ¿A dónde se cree ir? ¿A dónde se cree que va? ¡O te entrego! ¡Quieto, mierda, quieto, mierda! ¡Mano arriba, mano arriba! ¿Usted le parece lo que acabas de hacer? ¡Tacú mi tazer! ¡Usted que te parió! Usted no aprende, ¿verdad? Una pregunta. De paso, te vas a parallar las ciudades. ¿Puede ser el celo mecánico que esté acá varado? ¡No! Usted no aprende, ¿verdad? ¡Sí, yo no hice nada! Cuénteme, ¿por qué tiene tantos problemas con la justicia? Cuénteme a usted, ¿por qué tiene tantos problemas conmigo? Estimado, yo la verdad que no tengo ningún problema con usted, pero cuando usted viola la ley, que yo la amo, la respeto como si fuera tu hermana, me causa problemas, ¿entiendes? No te la paré. ¿Cómo te fijas? ¿Está que te parió? No te metas con mi vieja, hijo de put... No te la paré, mierda. Poné tu mejor carita. ¿Qué haces, bludo? ¿Qué haces? Caía un aviso de robo de propiedad y miren quién es. Sí, el mismo chabón que se chocó solo contra mi patrulla. Qué estúpida. Ya, y era hora de ver si... A ver si hace una buena persecución o será la peor... ¿Qué hace? A ver. ¿Qué hace? No, put... Ok. No, amigo, pero no entiendo por qué hace esos... Bueno, yo no lo voy a intentar no chocar, amigo. Yo he hecho llegar mal y yo lo choco, bro, y lo taseo, ¿eh? Así, por ejemplo, ¿eh? No, amigo, si el chabón choca mal, boludo, hace esos giros de boludo. Otra vez vos, loco, no aprendés. La noche apenas comenzaba porque caímos una toma de rehenes. Tenemos una acá. Salgan con la mano arriba, mierda. Te mata el rehen, te mata el rehen, te la hago mierda. Esa es mi egg, loco, la odio, guacho. No pasa nada que la maten. Porro. ¿Cuántos rehenes son? Siete. No, no, que siete, que siete, loco. Yo veo una nomás. Bueno, pero no me cuelpa con la hora. Son siete y medio, porque no la partida. Escúcheme, loco. ¿Les puedo ofrecer que salgan con la mano arriba y los detengo? No. Me siete en la negociación del horto. No, no. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Salida limpia en cinco segundos. Uf, me está pidiendo mucho. Ustedes en la moto, estimado, por favor. Hagamos un trato. Le doy eso, pero si me jazas a tu amigo, y usted se va. Y, ¿ok? Sí, amigo. No sé, amigo, la foto es mía. No, de nada. Te mata el rehen. Te mata el rehen. No le hagas nada el rehen, porque si no te voy a entrar y te voy a dar tres balazos vos y a tu amigo. Te doy la salida limpia. Los cinco segundos no, Pirrey. O sea, me está pidiendo mucho. ¿Cuántos segundos me puede dar? Dos. Pero me soltás a la rehen, loco, y que venga para acá. Suelta la mina, te suelta todo. Soltame la mina, sí, sí, sí. Te pongo plata ahí. ¡Burrudo! Dale, dale, dale. Pero dejá de apuntarme, dejá de apuntarme. Si no, si yo, si no, yo me pongo loco. Es para, es para tu seguridad, hermano. Ah, para mi seguridad me estás apuntando. Exactamente, hermano. Sí, capaz que se me escapa un tiro y me pego a mí mismo. Escuchame. Esto va a ser así. Vos me das el rehen, yo la cacheo, que no tenga nada que ver con ustedes. Y cuando está cachada, yo me subo, te toco la bocina y ahí te podés ir. Y así lo hicieron, sacaron a la rehen. Dale, dale, vamos, 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 vamos. 1, 2, a ver, a ver, ¿qué onda, boludo? Fue izquierda. Izquierda de nuevo. Ok. ¿A dónde el coño se mete? ¿Qué haces, amigo? ¿Qué intentó hacer? ¿Qué intentó hacer ahí, amigo? Le habla la PFA, arriéndase. PFA Argentina, detenga la moto. Quedate quieto, chorro promedio argentino. Me refundo, chorro, amigo. Me quedaría excitado, amigo. No. No, ¿dónde está, amigo? La concha de la lora, amigo. Me reconfundió la moto chota esa, boludo. Y no era otra moto, en realidad se vio la quedó el chabón. No te la puedo creer, bro. No te la puedo creer, bro. ¿Es divertido ser policía prepper? Sí, a mí me va a estar bueno. Vos venía acá y lo pará a este, boludo, por ejemplo. Deténgase a un lado, deténgase a un lado. ¿Qué pasó? Deténgase al motor. Y no tenían licencia. ¿Cómo podemos arreglar? A ver, ¿cómo podemos arreglar para que no le incaute la moto? Le presto a mi hermana en la caminita. Uuuh, esa me gusta. ¿Cómo podemos arreglarlo? Aquí mi amiga, mi hermana, le da un pete a la caminita. No, otra forma. Hay que arreglar. A esa te gusta, a esa te gusta. Mientras mi comida terrible empanada, iba a parar a este chabón de rojo solamente para pedir los papeles del auto, saliendo de cacería, cuando de la nada. ¡Qué mierda! ¡Me está apuntando, amigo! ¡Quieto, quieto! ¡Mano arriba, mano arriba! ¡Queda usted detenido! ¡Mano arriba, la concha de tu madre! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano uno! ¡Te domo, la concha de tu madre! ¡Te domo, mierda! ¡Te domo, mierda! ¡Que te domo! ¡Ay, no! ¡Me domé a dos! ¡Casi, boluda! ¿Se ha llegado oficial? ¡Mirá al oficial! No le pegué, amigo. Porque se pegan se aman, loco. ¡No, la concha de tu hermana! ¡Ah, pelada! ¿Viste? ¡La mamá, boludo! ¡Pero retróleo! Estos sujetos subidos a este sultán que estaban sospechosos, pero ya tenían motivos para pararlos porque estaban en contravía. Necesito que lleve ambas manos despacio y sin ningún tipo de movimiento brusco hacia el volante y esperé instrucciones. ¡No! ¡No, hermano! En suma tengo la unidad de la mierda, hermano. ¡Hoy son tres! ¿WTF? ¿WTF? ¡Uf! 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 ¡Listo, amigo! Los otros dos evadieron Rol y al último le íbamos a dar una oportunidad, hermano. Una oportunidad de oro para ser liberado. Y sí, hermano, le estaba llevando en su propio vehículo ya que el mío había quedado averiado. ¿Cuál es el equipo más grande? Más grande de todo, Argentina. Este de River sí o sí. ¿Cuál es el equipo nacional de Argentina más grande? Ah, River, River, obvio. Marche preso. Si me decís que Boca es el más grande y me contás Boca, yo te amo o te libero? Mi papá me da pegado, si no. Como quieras. Como andás corazón. Boca, Boca, yo te amo. Si se le da a tu lado, mi culo azul, ponga más huevo. Si el sábado le ganamos a los fluminenses. Eso, perro. Muy bien. Bajate, bajate. ¿Quién es el más grande? Boca, Junior, papá. Eso, perro. Andate, andate, andate. Dale, andate, andate. Y así llegamos hasta el final de este video. Espero que lo hayas disfrutado. Si te gustó, dame una hermosa like. Y les recuerdo que te dejo la IP de GTA Argentina en el comentario fijado. También hago lives tanto en Twitch como en YouTube, hermano. Siempre aviso en mi Instagram en qué plataforma estoy, qué contenido estoy haciendo. Ya sea Roleplay, GTA V, San Andreas o Arena Breakout. Así que, bueno, gente, me despido. Adiós.